Yo hablo a la parte elevada de tu ser, aquella que soy yo en otro nivel más elevado de conciencia, aquella parte que no está provista de ataduras mentales o físicas que rodean vuestra existencia material. Soy uno en vosotros, soy una expresión más elevada de vosotros que está en todas partes. Cuando contempláis la naturaleza, allí estoy expresándome en mi forma más sencilla pero poderosa de mi esencia de vida. Cuando admiráis el firmamento estrellado, allí estoy expandiéndome a cada milésima de segundo, creando estrellas, galaxias, soles, universos, expandiéndome a cada respiración y latido de vuestros corazones. Cuando admiráis el sol, allí estoy yo enviándoos los rayos dadores de vida, de códigos portadores de conocimiento para vuestras células que componen vuestro cuerpo físico y ADN. La luz es conocimiento, información que os envío desde mi mente creadora para haceros recordar quién eso es realmente. La palabra realmente, en un grado más elevado de conciencia, significa vuestra mente más elevada que está conectada a mi esencia, vuestra verdadera esencia. Yo me manifiesto físicamente en cada universo, en cada dimensión, en cada línea temporal, en cada existencia física para experimentar cada parte del multi-universo que he creado. Ese es el verdadero sentido de la existencia física. Sentir en un cuerpo físico, ya sea en forma de piedra, árbol, animal, humano o cualquier otra, la vida física, los planos existenciales que he creado yo mismo. Para conectar conmigo que soy tú pero en una forma cuántica más elevada que no se puede percibir con la mente racional, sino con el corazón, con la pequeña porción de mí mismo dentro de tu ser que se encarnó, en el plano físico, debes dejar fluir la sensación de unión con el todo, con cada forma de vida en el universo. Esa sensación, ese sentimiento, hace que comiences a recordar para qué has venido, para qué se ha manifestado físicamente una mínima porción mía en esa realidad donde estás ubicado. Pero tal como existo yo, también existe la forma antagónica de mí, la parte destructora y maligna. Tal como existe la luz, también existe la ausencia de ésta, la oscuridad. Esta parte negativa y maligna desea alimentarse de mí, es una lucha por la existencia. En la oscuridad no hay alimento para quienes forman parte de ella. Para poder existir eternamente deben alimentarse de mi esencia. Lo hacen a partir de mis formas físicas encarnadas en cada plano de existencia. Lo hacen aprisionando en cuerpos físicos la porción de mí mismo, el alma. Para ello utilizan el engaño y la culpabilidad a las mentes de quienes son mis contenedores físicos. Yo no puedo actuar directamente si no es por el libre albedrío del ser vivo en el cual habito. Muchos dirán cómo es que no me manifiesto directamente en ellos, cómo es que no notan mi presencia en ellos mismos y cómo es posible que consienta que ocurran tantas cosas malas en este planeta. Me manifiesto a cada momento en la vida de cada uno de vosotros, pero de una manera sutil, con mensajes enviados a vuestras mentes por parte de vuestra verdadera esencia. Son pequeños avisos o señales, en diferentes formas y modos, para algunos en forma de sincronías numéricas, para otros pequeñas casualidades que no son tales, como frases escritas en algún cartel publicitario o libro escogido por azar, que te responden a la pregunta realizada en ese momento, de palabras de otras personas que son guiadas por su parte elevada o mi esencia en el momento preciso. Son llamadas de la parte más elevada de vosotros mismos, el alma, aquella parte que habita en un plano de perfección y pureza que todo lo sabe y todo lo ve. Esa parte más elevada de vuestra realidad es la que te envía interiormente flases, avisos, premoniciones en algunas ocasiones, incluso a veces se manifiesta físicamente ante vosotros para daros advertencias que no escucharíais y haría que no finalizarais vuestro trabajo elegido antes de encarnar físicamente. Yo envío partes de mi esencia más elevada a los planos físicos para ayudar a recordar a mis porciones distribuidas por todos los planos existenciales de que son igual que yo, que son parte del todo, que todo forma parte de mí. Son seres que emanan la verdadera energía que gobierna en el multiomiverso, el amor, la vibración más poderosa que existe. Esa vibración a la cual han denominado amor es la que forma mi verdadera esencia. Esta vibración os hará a uno con mi mente creadora. Vibraréis al unísono con todo el universo. Seréis capaces de llegar donde queráis. Vibrando en ese nivel vibraréis al nivel del todo, fusionándoos con la verdadera esencia que todo lo rodea. Dicha vibración romperá todos los bloqueos que os hayan colocado desde que llegasteis físicamente a este plano de existencia. A través de estos seres, avatares físicos, estoy ayudando en todas las realidades existenciales. Esta ayuda se realiza de muchas maneras. Ideas revolucionarias que sacan del estancamiento espiritual a los cuales han sido sometidos los seres vivos de un planeta por parte del bando de la oscuridad, que solo busca alimentarse de mis porciones. Levantamientos de grupos de seres vivos revelándose a la tiranía de las fuerzas de la oscuridad, escapando de las cadenas de la esclavitud impuestas rompiendo leyes autoritarias y normas que solo buscan desempoderar civilizaciones para alimentarse de ellos. Limpieza tanto de contaminación física como energética de los planetas donde son enviados dichos avatares para el aumento de la vibración del amor que hará que se conciencien los demás ciudadanos y se contagie dicha vibración. Con ello se expande por todo el planeta, cambiando el ambiente y haciendo que la oscuridad sea expulsada. De igual modo, he colocado herramientas a través de mis enviados para que recuerdes que eres parte del todo, de mí mismo. Los oscuros han creado maneras de que no te sientas uno conmigo, de que creas que no tienes poder ni fuerza sobre ti y lo que te rodea. Si piensas en algo, eso lo creas, ya que eres una mente creadora, al igual que yo soy la mente creadora del multi-omniverso, tú lo eres en el tuyo. Piensa y visualiza todo aquello que quieres para ti, pero que entre dentro de las posibilidades del universo y lo conseguirás. Todo está diseñado en mi mente y antes de que lo manifiestes en el mundo físico, ya está en mi mente. Todo sin intrometerse en el libre albedrío de quienes te rodean, ya que todo lo que desees se te devolverá. Es lo que llaman la ley de atracción. Todo lo que sientes lo atraes. ¿Quieres abundancia? Piensa en que ya la tienes. Siéntete así y lo traerás a tu universo. Pero hazlo creyendo en tu poder de atracción, en tu poder mental. Si tienes dudas, jamás llegará. Os han hecho creer que todo esto es fantasía y no os han enseñado la fórmula para hacerlo real en vuestras vidas. Sin embargo, os bombardean con cosas materialistas y sin poder auténtico para vosotros. La verdadera razón de todo esto es para desempoderaros. quitaros vuestro poder de liberación y fuerza interior. Debéis quitaros esos lastres, esas limitaciones y ser lo que realmente sois, uno con el todo. No hace falta buscar intermediarios, dioses externos o héroes que hagan el trabajo que debéis hacer vosotros mismos. Si cada uno de vosotros lo hiciera, seríais libres al instante. La oscuridad no existiría en vuestro mundo y escaparíais de las cadenas que os han colocado. Han utilizado a mis enviados, a mis avatares de manera distinta a lo que deberían de haber sido realmente para vosotros. Los mensajes que dejaron los han cambiado de manera egoísta para manteneros en la más absoluta ignorancia de quiénes sois realmente. Han relacionado el sufrimiento y el dolor, la sangre que han derramado estos enviados eliminados por los oscuros en algo indispensable para llegar a la total liberación espiritual. Os han culpado de todo lo que ellos mismos han hecho para quitaros poder, para que mediante ese sentimiento manteneros arrodillados, sufriendo y alimentando con ese sentimiento de falso amor a sus deidades que son seres que no tienen nada que ver conmigo. Yo no busco adoración, ni oraciones, ni ser colocado en iglesias, templos de piedra, ni en figuras, las cuales os alejan más de mí, de vuestra verdadera esencia. Sin embargo, id al campo, a la madre naturaleza, para respirar aire puro, para estar en contacto con vuestra verdadera esencia, y veréis como el amor, por el todo, se expande a vuestro alrededor y os libera de todo dolor, preocupación, apego, por cosas materiales que no tienen el verdadero valor que os han dicho que tienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!